Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara, ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas. Ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia, todo lo que tú me dices, ya me lo sé de memoria. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que en la vida, yo me la podía quitar. También pensé en la pistola, también pensé en el puñal, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Dices que tú no me quieres, fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada, dame los besos del alma. Ven aquí a vivir en mis brazos, yo te daré lo que quieras, yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que en la vida, yo me la podía quitar. También pensé en la pistola, también pensé en el puñal, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad.